Grandes bendiciones del Señor para cada uno de nosotros, sí y amén, son las provisiones que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Me gusta mucho este pasaje que vamos a leer hoy, pero quiero decirte, contarte, que las promesas de Dios también tienen condiciones, porque es importante saber eso, porque a veces pensamos que solo son promesas, pero también Él nos ha dicho cómo debemos movernos para poder tener esas promesas reales en nuestra vida. Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que te ordeno hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. No es solamente oírlo, es escucharlo, bajarlo al conocimiento y obedecerlo, porque lo que más le gusta es a Él, eso. ¿A ti te gustaría que no te presten atención? ¿Que tus hijos siempre quieran ver tus manos y recibir los favores, pero no obedecerte? Pues no te gustaría. Así el Señor quiere que nosotros le obedezcamos para que vengan todas las bendiciones. Y entonces dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito todo lo que toque tus manos serán bendecidos. Y al final de Deuteronomio 28 versículo 14 dice, jamás te apartes de ninguna de mis palabras que hoy te ordeno para seguir a otros dioses. Escucha al Señor, obedece al Señor y todas sus promesas, sí y amén, serán para ti y toda tu familia y gozarás de grandes privilegios. Pero escúchalo. Por eso oremos ahí donde estás. Señor te damos gracias por cada familia que me está viendo. Yo te pido Espíritu Santo que tú pongas en ellos tanto el querer como el hacer, para que puedan obedecer y escuchar atentamente la voz del Señor y poner por obra todos sus mandamientos. Yo te bendigo desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies y declaro la presencia y la soberanía y la provisión del cielo sobre tu casa. Ángeles de Dios acampándote alrededor y alrededor de tu familia. Te bendigo.